Integral de 3x menos 2, partido de x cuadrado menos 4 por diferencia de x. x cuadrado así. Y menos 4. Muy bien. Factorizo el denominador. Primero tendría que mirar que el grado del numerador fuera menor. Para mayor tendría que dividir. Pero aquí me lo da un pinzuito. Y esto se puede expresar como la suma de dos fracciones algebraicas. De las cuales lo único que no conozco es el coeficiente. Pero lo voy a conocer ya mismo. Porque digo, para que esto sea igual que esto. 3x menos 2 tiene que ser igual a mínimo como múltiplo. Aquí me falta el x menos 2. Y aquí me falta el x más 2. Substituyo x por 2 y x por menos 2. Si x es 2 me queda 6 menos 2. 4 igual a 0 más 4b. Así que b es 1. Y si x vale menos 2 me queda. Menos 6 menos 2. Menos 8. Igual a... Menos 4a. Y a vale 2. Así que esta integral es la integral de... 2 partido x más 2. Más la integral que la puedo separar. 1 partido x menos 2. El 2 puede salir y me queda 2 por logaritmo neperiano de x más 2. Más... Logaritmo neperiano de x menos 2. Y podría ponerlo más bonito porque con el logaritmo neperiano el 2 lo podría poner arriba. Y si están sumando podría poner el otro multiplicado. Más... 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 Sze generosa de esa categoría. Más... Te voy a poner... Más shopping...